Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para ti Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando como corderos, cantando como corderos de la mana Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música 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 Mientras recorres la vida Música 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 Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz Que ha venido América, que ha venido América a traer la paz Nos mandaste rezar el rosario Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores Para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores Para que haya paz Y seguimos alabando Misión de fe Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos de fiesta con Jesús Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Y Él viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado ¡Esto va para todos los jóvenes! En toda mitad Guatemala ¡Sorato pero para Cristo! Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano, ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Él, vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, con alegría, con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chapines, allá en la Unión Americana Saludos Canten al Señor, un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, luchen Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, luchen Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Canten al Señor, un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, luchen Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, luchen Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Aclamen al Señor toda la tierra en gritos de alegría Canten con la cítara al son de la salmodea y al son de las trompetas Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Para nosotros es la salmodea andanrs La música y toda la. Con magnigos triunfales, con danza y tamboriles Con taninnen laD imaginei Con philtia la sodium dinfacas Con platillos dikurre, con danza y tamboriles Con magnitude terapia y tamboriles Con empieza a ladosa y temor MUSIRI Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Con salmodea y también montaños Con sitria laệpita y boltsuelas Con ma стала lakulana Con earthquakes de alabanza y magnos Con glowuma de alabanza y tamboriles어요 ¡Gloria sea Él! 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 Gracias. 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 Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí, cielo nuevo tierra nueva, dónde iremos a vivir, Resident evil Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Y dándome de avueltita, y dándome de avueltita Y dándome de avueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Y dándome de avueltita, y dándome de avueltita Y dándome de avueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias Demos gracias al Señor Y por las noches los grillos Cantan las alabanzas A Cristo el Salvador Y por las noches los grillos Cantan las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video 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 Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores Para que haya paz Y seguimos alabando Misión de fe Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre El Hijo No hay Dios No hay Dios No hay Dios que pueda hacer las obras Como no hay Dios Como las que haces Ni con espada Ni con ejército Más con Dios Más con Dios Nos unirá Nos unirá Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Es la que puede salvar al pecado Si tú Si tú vienes a Cristo Espino Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado ¡Epa! Esto va para todos los jóvenes En todita Guatemala, Sorato, pero para Cristo Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría alaben al Señor Con alegría alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chapines Allá en la Unión Americana Saludos Canten al Señor Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día, anuncie Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día, anuncie Cuenten su gloria Y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Canten al Señor Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día, anuncie Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día, anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Desde los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Aclamen al Señor toda la tierra en gritos de alegría Canten con la cítara al son de la salmodea y al son de las trompetas Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con taza y tamboriles Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con taza y tamboriles Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con taza y tamboriles Con platillos triunfales, con taza y también Lo fe en la jubilidad Con rowenas Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración ¡Gloria sea él! ¡Gloria sea él! Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para liberar, ¡Gloria sea él! ¡Gloria sea él! Hoy sí para mí hay perdón, hoy sí para mí hay perdón. En la cruz falleció Jesucristo. Hoy sí para mí hay perdón. Hoy sí para mí hay perdón. Hoy sí para mí hay perdón. En la cruz falleció Jesucristo. Hoy sí para mí hay perdón. ¡Gloria sea él! 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 Ya viene tu rey Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Levántate pueblo, ya viene tu rey Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Tu orcas está Tu orcas está Él viene en las nubes con su gran poder Él viene en las nubes con su gran poder Entre el río Tengo el corazón tranquilo, en mi vida ha pasado todo, nueva criatura soy. Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo, así dice el Señor. ¿Duele algo raro o es que no comprendes? Te lo explicaré. Número dos, abre hoy tu corazón. Número dos, pide perdón por tus pecados. Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta. Número dos, abre hoy tu corazón. Número dos, pide perdón por tus pecados. Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta. Número tres, alaba a mi Señor. Número dos, pide perdón tranquilo, en mi vida ha pasado todo, nueva criatura soy. Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo, así dice el Señor. Suele algo raro, o es que no comprendes, te lo explicaré Número dos, abre hoy tu corazón Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba mi Señor Y no te olvides de compartir esta receta Número dos, abre hoy tu corazón Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba mi Señor Y no te olvides de compartir esta receta Número tres, alabando a Cristo Magalí No te olvides de compartir esta receta En tu seno virginal, como con Jesús hiciste, que al enemigo abatiste Víbrame de todo mal, protégeme de las cosas Que me separan de Cristo, para estar siempre promisto En sus manos amorosas Abrázame tu María, tus gozos en mi consuelo Llegué mi llanto hasta el cielo, hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento Y imprégname con tu amor, imprégname con tu amor Aliviame tu el dolor, y mi duro abatimiento En tu seno virginal, como con Jesús hiciste, que al enemigo abatiste Librame de todo mal, protégeme de las cosas Que me separan de Cristo, para estar siempre promisto En sus manos amorosas Y una vez más, para ti, de nueva generación Música 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 Música